La Argentina lo que necesita en este tiempo es definitivamente encontrarse, más allá de la diversidad de posiciones políticas distintas, porque lo que necesitamos es poner de pie la economía argentina, necesitamos inversores que produzcan, que construyan, que abran fuentes de trabajo. Para nosotros, definitivamente, la construcción es un enorme motorizador de la economía. Recién decía bien Sergio que con esa idea nosotros dictamos la ley que creó el incentivo a la construcción federal en Argentina para las viviendas y cuál era el propósito, precisamente poder desarrollar a lo largo y a lo ancho de la Argentina toda la inversión necesaria para que la vivienda se construya. Ya hay millones de argentinos que la están necesitando y que de ese modo pongamos en marcha la economía no solamente en los lugares centrales de la Argentina, sino también en los lugares más alejados, en cada rincón, al norte y al sur de la Argentina. Lo que uno ve es que al mes de agosto tenemos 376.000 nuevos trabajos registrados en la construcción. Y esto no es poco, es mucho. Son 376.000 hogares, familias que tienen tranquilidad. Definitivamente la construcción se ha puesto en marcha en la Argentina y avanza a paso firme. Uno lo ve en muchos datos, ¿no? El 42,6% de crecimiento acumulado entre enero y septiembre de este año es una prueba categórica. Las toneladas de cemento que se han consumido en septiembre, que se acerca a los máximos históricos del año 2015 o del año 2017. Durante 13 meses consecutivos la misma Cámara de la Construcción ha advertido que llevamos viendo crecer el empleo privado de la construcción. Son inversiones en nuevos proyectos, en viviendas y también en obra pública. Para nosotros la obra pública es otro gran dinamizador. Pasamos de que representara poco más de un punto del PBI a que representara más de dos puntos del PBI este año y el año que viene va a representar casi dos puntos y medio del PBI, de un PBI mucho más grande que es el del año que viene. Definitivamente tenemos que contagiar esperanza, como digo yo. Muchos contagian, siembran frustración y siembran odio. Pero nosotros lo que tenemos que sembrar es esperanza. Y además tenemos pruebas palmarias muy fáciles de observar, de que vamos por el camino correcto, de que el crecimiento es evidente y que aumenta el consumo, aumenta la inversión, aumenta el empleo, aumentan las exportaciones. Todos aspectos definitivamente centrales para que podamos tener la tranquilidad de que vamos por el buen camino.